La nena y la impedirí, suelo acertan la perna de la boca y a mi lado oigo decir que no estoy con la suerte loca al saber de esa mansuerte yo aprendí que intento tranquilarte y ahora solo antecomparme cuando banquen con la muerte en el aire de vivir para ganar primero perdí yo también antes de la jugar confiado en la ceguera de la sal y luego vi que no habrá mentir y el capitán en mano del mafín no me crees que te pierda el corazón me perderéis no me dejes la seriedad crees y apostas a carta de ilusión no te valoro las cartas que se dan no me envidias si me ves, no ser cada dos, pues oigan ese engaño y si llevas y perdes, deje de tener los trino veinte años el tapete es la esperanza y al final te lo he aprendido si me dan lo que he perdido, vuelve a unirme en la confianza suerte en lo que conservar, pura ilusión en tanto penal yo también antes de la jugar, aunque dormí la ceguera de la sal y luego vi que no habrá mentir y el capitán en mano del mafín no me crees, no me crees, no me crees, no me crees, no me crees crees y apostas a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el naive de mi clín para ganar, primero perdí